A lo largo del mundo hay unas naciones que destacan por tener una gran opinión sobre su propia patria. Veamos cuáles son los 5 países del mundo que más quieren a su propio país. Tailandia se considera entre los lugares del mundo con un mayor porcentaje de gente que quiere a su país y cuyos ciudadanos más dispuestos estarían a ir a la guerra por su patria. Arabia Saudí, el país del continente asiático, está clasificado a día de hoy entre las naciones del planeta que cuenta con una demografía más patriótica. Emiratos Árabes Unidos, el país de Oriente Medio, según las estadísticas, es uno de los lugares del planeta con un mayor porcentaje de población que cree que su nación es la mejor del mundo. India, la nación de Asia de más de 1.300 millones de habitantes, está entre los lugares del planeta en donde su población más dispuesta estaría en ir a la guerra por su patria. Estados Unidos, la nación norteamericana, ha destacado históricamente por su patriotismo, siendo la nación del planeta cuyos ciudadanos piensan en un mayor porcentaje que su país es el mejor del mundo. Gracias. Gracias.